Lo que tú haces yo lo hago mejor No es verdad Si es verdad No es verdad Si es verdad No es verdad Si es verdad, si es verdad Yo soy mejor, mejor de lo que tú eres Y aunque lo niegues yo soy el mejor No es verdad Si es verdad No es verdad Si es verdad No es verdad Si es verdad, si es verdad Yo doy en el blanco en un solo asalto Y yo la diana sin mancharme nada Yo puedo vivir con queso y miel Solo con eso Pues una rata también Yo puedo cantar una nota más alta Yo puedo cantar lo más alto que tú No es verdad Si es verdad No es verdad Si es verdad No es verdad Si es verdad